Me está gustando, que los minutos se me pasen a tu lado, que te parezcas tanto a lo que había soñado. Don Cheto, al aire. Don Cheto, que bonito. ¡Oiga, familia! Señores, hay concierto de Alejandro Fernández en la Ciudad de México, allá en el auditorio. Tenemos un par de boletos, todo pagado, para que se vaya. Este 14 de marzo, señor, efectivamente, la Ciudad de México, el número que viene es el 818-520-1055. Si usted tiene ese fin de semana disponible y puede viajar a México, esta es la oportunidad. Para que vaya, señores, todo pagado, ponerse de vuelta, yo voy a ver tu hospedaje. Y obviamente, boleto para estar ahí, en el concepto de Alejandro Fernández, en el auditorio de la Ciudad de México. La primera llamada se nos va. ¡Ey, esta llamada y un acompañante! ¡Suscríbete al canal!